Yo me estoy ocupando básicamente de temas internacionales, básicamente investigaciones van alrededor de lo que es la disputa que nos pervivirá a nosotros entre China y Estados Unidos, que va para largo, pero creo necesario, y aquí exactamente, hablar del tema político nacional. En la semana pasada, finalmente se cerraron las listas, se cerró todo ese capítulo que abrió anticipadamente el 18 de mayo, Cristina, con su comunicación al pueblo de que ella se proponía para vicepresidenta y lo ponía Alberto para presidente. Ya tenemos el frente más amplio que nos podíamos imaginar. Está todo lo bueno, está todo lo regular y todo lo malo. ¿O falta alguna cosa más? Tenemos bastante de todo. Un poco de mal. Tenemos un poco de todo. No, no, bastante. Si ustedes hacen un listado de los intendentes que nos apoyan y de los gobernadores que nos apoyan y de las historias de esos gobernadores, sin hablar de masa, alcanza. Alcanza. Y es verdad, lo que pasa es que con los buenos no alcanza, decía Perón, y realmente hay que ganar. ¿Hay que ganar qué? En este momento nos estamos planteando ganar una elección y eso es lo importante, perdón, lo urgente. Hay cosas importantes que trataremos de charlar acá, es decir, no pretendo hacer una declaración, sino una reflexión a ver si podemos pensarla. El tema de la amplitud de ese frente fue un motivo de división aquí, dentro de la carta abierta. De hecho, había un montón de compañeros que estaban hace un tiempo, como yo vengo un poco salteado, me encuentro con fotos diferentes. Y que fue la división entre un frente muy amplio versus la definición de su programa y hasta una propuesta de profundizar aquello que quedó sin hacer. Recordamos ese tema. Nos movieron durante mucho tiempo, lo discutimos, no lo llegamos a resolver, algunos votaron con los pies y se fueron. El tema lo zanjó Cristina, optando por el frente más amplio, aquel que implica a muchos sectores y dentro de los cuales el kirchnerismo pone los votos pero no la conducción. Está claro que la conducción la va a ejercer Alberto Fernández. Nosotros, que no podíamos ser más kirchneristas que Cristina, terminamos apoyando en nuestra carta el tema. Espero que se haga conciencia tal como yo lo hubiera hecho. El tema yo creo que tenemos que volver a reflexionarlo un poco porque hay gente que se quedó con algún entripado. Es decir, como lo que nosotros acá algunos llaman los blandos o los moderados. Si esos son los moderados quiere decir que hay una posición correcta que no es la moderada. Y ahí yo vengo a insistir un poco en lo que en inglés se llama wishful thinking, es decir, el pensamiento deseo, las ilusiones. En política, y nosotros como intelectuales no podemos olvidarnos de que lo que estamos haciendo es política, no ciencia ficción, tenemos que lograr que la acción tenga algún sentido. Porque para testimoniales basta con expert y con el fit. Las razones, yo creo que lo que tenemos que comprender claramente es en dónde estamos y qué es lo que podemos hacer con los bueyes que haramos. Porque nosotros somos como el mosquito arriba del buey. Si haramos tipo el mosquito, pero nosotros somos nada más que mosquito. El buey es el que está abajo y ese buey tiene patas de distinto color. Hay dos razones por las cuales hemos tenido que desembocar acá donde estamos. Unas son razones objetivas, casi estructurales para nosotros. Y otras son subjetivas o superestructurales, como es el grado de la conciencia. En cuanto a las condiciones objetivas, nosotros no podemos volver a repetir lo mismo que se hizo entre 2003 y 2012. Porque en ese momento hubo un quiebre y la soja que valía 600 dólares, los elementos primarios más o menos equivalentes, hoy está valiendo 300 o hay veces menos. Nuestras exportaciones desde ese momento hasta el año 2015, en que se fue Cristina, bajaron 27 mil millones de dólares. Es decir, que por año hay 27 mil millones de dólares menos para hacer cosas. Tomen conciencia que nosotros nos hemos endeudado en tres años y medio, en más de 150 mil millones de dólares. Pero si hubiera seguido un superávit comercial resultado de precios como aquellos, podríamos tener perfectamente las cuentas estabilizadas. Y eso no está ocurriendo. Y por más que agarramos, no lo vamos a cambiar con declaraciones. Aparte de eso, una condición objetiva que está fuera de nuestro alcance son los cambios políticos. Algunos producidos por la caída de estos precios en el ámbito sudamericano. Y otros producidos por otras razones que es muy largo explicar acá, como el ascenso de Trump en Estados Unidos. El resultado es que no es lo mismo tener al imperialismo ocupado con que le habían tirado las torres abajo y en Latinoamérica bailábamos entre Lula, Kirchner y todos los demás de la centro izquierda que habían llegado al gobierno, que tenerlo a Trump y a Bolsonaro. El segundo punto que es más importante para nosotros, y es por eso que el Frente tiene las características que tiene, por definición y pedido de Cristina, que en un acto libre dijo renuncio, dijo que no sin decir que no, es el grado de atraso en las condiciones de conciencia política del pueblo de la Argentina. Pueblo que en el año 2011 nos había votado hasta el 54% y pocos años después no nos llegó a dar más que el 37% en primera vuelta y no llegamos a ganar la segunda vuelta contra un tipo de la derecha pura y dura. Digamos que solamente se la podrá disputar y esperar más un 1%. Ahora, si esas son limitaciones reales, tenemos que entenderlo, esas limitaciones hacen que nosotros en la campaña debamos hacer de esta necesidad una virtud. Y es por eso que salimos hacia adelante apoyando a este Frente con todas las características que tiene, que no son distintas de las características que tuvimos desde el punto de vista de los apoyos políticos en el momento anterior, pero sí que la conducción es diferente y el momento es diferente. Cristina entendió que si ella se ponía al frente de la fórmula y podía hacerlo, no hubiese tenido los apoyos que tiene y es probable que no hubiese ganado. Tampoco está garantizado que ganemos con Fernández Fernández, que el gobierno de la derecha va a hacer las infinitas zancadillas que se les ocurra, ¿no es cierto?, de aquí hasta el momento de las elecciones. Por ejemplo, en el caso que se ha mencionado del acuerdo propuesto con el MERCOSUR, con Europa, con la Unión Europea, el gobierno sabe que no tiene los votos en el Congreso para eso, pero no le importa, esto se usa exclusivamente, no como para que nosotros tengamos miedo de que esto se va a implementar, no se va a implementar, entre otras cosas porque tampoco van a aprobarlo en los términos que están los mismos legisladores de los 25 países europeos. Pero el gobierno va a decir, así como pretendió que todos teníamos que discutir los 10 puntos, porque de lo contrario está demostrando que no teníamos interés, lo va a mover como que esto es un gran éxito para el gobierno y por lo tanto es lo que nos va a dar las posibilidades de crecimiento en el futuro y todo lo demás. Y eso es el tema que no nos tenemos que enganchar. Tenemos que hacer una denuncia del pacto de la Unión Europea y todo lo demás, pero sepamos que no es un tema de inmediatez como resultado, sino exclusivamente como discusión política. Y si no lo pueden ahora, menos lo van a poder después de octubre. Un punto importante es que nosotros sabemos, tenemos un programa, nosotros tenemos una idea mucho más definida respecto de qué políticas nos hubiera gustado que se pudieran llevar adelante y qué cosas tendríamos que haber hecho que no hicimos. Pero las circunstancias actuales... No, no, me estoy esperando que se calen. Yo soy respetuoso de los que hablan. Me sacaron un poco el tema. Bueno, no debemos enojarnos con las limitaciones con que nos vamos a enfrentar. Digamos que tenemos que bajar una marcha. El gobierno y el poder de la derecha logró cambiar la conciencia popular y nos hizo retroceder muchos puntos. E inclusive, después de los dos primeros años de gobierno de Cambiemos, nos volvió a golpear en las elecciones de medio término, donde Cristina perdió por 400.000 votos en la provincia de Buenos Aires contra Mr. Nobody, el señor nadie. ¿Quién carajo lo conoce? Esteban burro. Esteban burro. Es decir que esto quiere decir que el asunto de la mentira permanente en los medios de difusión, que es chorra, que se robó un producto bruto y todo lo demás, asesina y todo lo demás, sigue estando en la cabeza de la gente, y que robaron la obra pública, mientras que se olvidan de que el club de la obra pública estuvo durante 40 años dirigido por la familia Macri. ¿Cierto? Entonces, cuando hablan de corrupción, se olvidan de que la corrupción está formada de dos partes, se necesitan dos para un tango, del corruptor y del corrompido. Ellos hablan de los corrompidos y se olvidan de que los corruptores son ellos, que son los socios de Odebrecht, que son los tipos que hicieron las cloacas de Morón, que hicieron el contrabando con Uruguay y tantas otras cosas más. Y en cuanto a procesamientos de presidentes, al señor Macri no solamente lo habían procesado, lo habían condenado, y la Corte de los Milagros lo salvó a último momento, pero había varios procesamientos que se sacaron el día 9 de diciembre de 2015. Así que si es por eso, desde el punto de vista legal, claro, lo que pasa es que como hay de Olevara, en una de esas la presunción ya bastaría para eliminar la posibilidad de que Cristina sea vicepresidenta. Es decir, los retrocesos que van a haber respecto a este tema, es decir, nosotros llegamos a 100 cuando queríamos llegar a 200, en este momento estamos en 20 y lo que se propone el gobierno de Alberto Fernández es llegar a 70. Estoy haciendo números como para que nos entendamos. No es ni siquiera llegar a lo que pusimos porque nos han limitado mucho, porque debemos mucho más, porque el contexto internacional ha cambiado y porque el grado de conciencia de la gente es muy inferior a eso. Y hoy tenemos que cuidarnos como de pisar huevos cada vez que decimos algo para no perder un voto. Porque no van en los votos ideológicos, van en los votos de todos y por lo tanto podemos perder. Lo que no podemos hacer es otra cosa en este momento que apoyar sinceramente todo esto y sobre todo, más que las reuniones superestructurales que son necesarias entre distintos estamentos intelectuales y todo lo demás, es bajar al llano e ir a la calle y hablar con el vecino, con uno, con otro y tratar de convencernos en la forma en que está. Porque de lo contrario no vamos a ganar. Es decir, no es fácil, no es fácil. Ellos están las 24 horas por día con TN prendido y nosotros tenemos que estar por lo menos en un momento de reflexión. Se ha cambiado mucho, hay muchos cambios políticos, no acá en la Ciudad de Buenos Aires donde si llegásemos a ganar es porque hemos traicionado abiertamente, porque acá no se puede ganar con el gorilaje que hay, pero por lo menos para sacar una proporción lo suficientemente importante como para ayudar a un proyecto nacional. Nada está garantizado aún, es importante que sepamos de que van a ser miles de operaciones de acá hasta las elecciones y después de las elecciones en caso de que nosotros ganemos. De hecho, Bonadio empezó con las acusaciones contra Cristina hace muchos años y dentro de nuestros propios gobiernos. Así que realmente lo que nos espera es un gran esfuerzo a sabiendas de que no vamos a llegar siquiera a los niveles que habíamos alcanzado en el 2015 por condiciones objetivas que ya he descrito y sobre todo por las subjetivas que van a estar de todas maneras bastante limitadas de aquí en adelante. No contamos con medios de expresión masivos, nos han ido reduciendo, es decir, está Cristóbal López en preso o su canal semicerrado, Página 12 apenas puede hacer algunas cosas, es decir, todas son limitaciones. Yo lo digo para que no hagamos una oposición entre lo que nos gustaría y lo que es posible. Nos tiene que gustar lo posible, mientras ese posible sea al máximo de lo posible real. Así como no hay que caer en el conformismo, tampoco en el voluntarismo, en donde nosotros nos vamos un paso adelante y nadie nos va. Para eso están Special Fit. Así que espero de que podamos concentrarnos en lo que nos corresponde en este momento que es lo más urgente, que es ganar las elecciones. Y después veremos. ¡Gracias!